Saludos, que tal sean bienvenidos a este campo de la canaleja donde se va a disputar la sexta jornada de liga en tercera división grupo 7 el grupo de los equipos madrileños que va a enfrentar en esta ocasión a Tribal Valderas y a Colonia Moscardó los equipos que han empezado la temporada de una manera un tanto irregular y que esperan conseguir con este partido enderezar un poco la tendencia y mejorar sus resultados de cara a lo que resta de temporada que es bastante todavía el Tribal jugará a la izquierda de sus pantallas mientras que el Moscardó de rojo y blanco jugará a la derecha recordamos un poco la situación en la que llegan ambos conjuntos porque están muy próximos en la tabla clasificatoria el Tribal es décimo, tercero cero victorias se resiste el triunfo en el equipo que él juega de local cuatro empates y una derrota mientras que el Moscardó ha ganado un partido ha empatado otro y ha perdido tres acaba de comenzar el partido que como decimos es vital para enderezar la tendencia de ambos conjuntos vamos ya con las alineaciones el Tribal sale con su once de gala Flores en la portería Tinoco, Herrero ojo a la zurda de Herrero puede ser un valor añadido en las jugadas a balón parado Héctor, Nacho, Roberto, Seidel Zidoncha, Joaquín, Gonzalo y Santos por el Colonia Moscardó jugarán Pablo Edu Crespo Sacha Juan Carlos Alonso Quique Quico Taco Sanse y Jorge Propone ya el Tribal por la banda izquierda a ver es en control balón dividido zapatazo arriba se choque de trenes entre dos jugadores del conjunto rojo y blanco del Moscardó ha dejado a uno de ellos tendido sobre el terreno de juego de este campo de la canaleja vamos a ver si el Moscardó no acusa la baja de un hombre tan importante en la medular como Felipe que ha conseguido una beca universitaria una beca de estudios para el extranjero y ha dejado a su equipo para lo que resta de temporada un hombre habitual habitual en los planes del míster Francisco Ramírez vamos a ver si afecta o no afecta mueve ya el Tribal buscando entrar por la banda izquierda balón en largo profundidad ahora hay una caída ese balón no termina de marcharse y mejor plantado en este comienzo el Tribal Valderas moviendo la línea defensiva del conjunto local intentando como siempre penetrar por la banda izquierda el jugo ahora el Moscardó tras la falta señalada recordamos el árbitro del partido el colegiado Sergio Pérez Muley cuando mueve ya desde atrás Tinoco cambiando la orientación del cuero más dominador el Tribal en este arranque de partido vuelve ese balón a Tinoco toca en corto ahora hay una caída no señalan al colegiado ojo que puede aprovechar el Moscardo ese balón se pierde por línea de fondo y será saque de puerta no señalan al colegiado en esa caída de Zidoncha y veremos a ver si es hoy cuando el equipo alcorconero consigue la primera victoria porque se le está resistiendo al conjunto que dirige Marcos Jiménez primera vez que entra por esta banda el Tribal el balón para Tinoco la pone con rosca hacia adentro ese balón envenenado tiene que despejar la defensa el balón no ha salido de nuevo labores expeditivas el Moscardo que está trabajando mucho más en defensa que en ataque el balón se marcha el balón que intentaba controlar Crespo cuando se dispone a sacarla ya Tinoco por el costado derecho el balón en largo imposible llegar al borde del área sale con el balón jugado vamos Cardó hubo falta ahora vamos a ver ese balón en largo leyeron las intenciones al equipo de Usera cuando ahora hay falta favorable el conjunto local este tipo de jugadas el Tribal es muy superior a su rival en el día de hoy porque tiene a expertos poniendo el balón al área vamos a ver ese balón despeja la defensa ojo que puede salir al contragolpe y ahí puede crear peligro el Moscardo ojo a ese balón dividido se marcha el balón muy largo parecía que podía encargar portería en ese contragolpe el conjunto rojo y blanco por medio de Jorge su balón se lo adelantó demasiado ojo ahora balón dividido luego solventa bastante bien ahora Gonzalo que retrasa y deja que la defensa vuelva a armar la jugada balón largo de Tinoco buscando la delantera ahí trataba de conectar con Joaquín era bastante complicado llegar a ese balón cuando atrapa Pablo balón largo de Pablo guardameta del Moscardo si se acaban de incorporar a la retransmisión vamos a 0-0 el marcador todavía no se ha movido minuto 7 de partido 0-0 entre Tribal Valderas y Colonia Moscardo cuando hay saque de esquina para el equipo rojiblanco porque en esta jugada de estrategia puede sacar Petróleo el conjunto visitante y hay que estar muy concentrado ese balón pasa al segundo palo saca el puño Flores Providencial no será saque de banda una vez más para el Moscardo otra vez el balón arriba balón directo al corazón del área se quedó un poco corto y se remate se fue metros arriba de momento y antes de llegar a los 10 minutos de partido el Moscardo está tratando de llegar al contragolpe dosificando las fuerzas y es el Tribal el que impone el ritmo de juego que dicho sea de paso no tiene un claro dominador de momento vamos a ver que la jugada puede tener Miga roba bien el centro del campo del Tribal ante la salida del Moscardo presiona ahora muy arriba el equipo rojiblanco tratando de recuperarla balón fuera para el equipo al Corconero ganan metros el conjunto local con un nuevo saque de banda vamos a ver porque ese balón puede ir al área allá que va vamos a ver ese remate se acaba paseando sin encontrar un segundo rematador ese balón peinado hacia el segundo palo primera llegada del conjunto local vamos a ver esa pugna de balón sin problemas ahora para Flores es Roberto quien toca para Tinoco de nuevo atrás vamos a ver ahora jugada el primer toque entrada por la banda izquierda puede tener mucho peligro corta ahora la defensa del Moscardo que se hace fuerte se hace fuerte en el borde del área para solventar al menos de momento todas las acometidas del equipo local que está poco a poco ganando de metros al rival no se complica ahora la defensa será de nuevo balón para el tribal vamos a ver ese balón en largo muy largo al pico del área pequeña ese balón no termina de salir vamos a ver en el robo de balón será saque de puerta palón largo de Pablo buscando a la banda buen control ahora para bajarla al piso demasiado larga esa apertura por banda lo intentaba tímidamente el Moscardo será saque de puerta para Flores poneña en juego el equipo local que desde el primer minuto está tratando de tocar y tocar buscando el espacio de atrás hacia adelante y sin apresurarse balón pivotando sobre Roberto ahí por él pasan todos los balones con los que combina el tribal Tinoco Tinoco quería poner a la espalda de la defensa ese balón buscando a Gonzalo no pudo conectar la espalda